La presidenta Michelle Bachelet ha visitado Magallanes en múltiples ocasiones, pero esta fue la primera de su segundo periodo. Menos de 24 horas para venir a cerrar un proceso regional que culminó en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para el área más austral de Chile y del planeta. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirle a la Universidad de Magallanes. Yo sé que lo están haciendo, sé que están en toda su voluntad y sé que el nuevo rector está aquí hoy día, que sea un eje y un motor de este Plan de Desarrollo y, por cierto, de este eje tan importante que va a ser el fortalecimiento de la educación, el fortalecimiento de las universidades estatales, la generación de un centro de formación técnica estatal para que sea una opción para los chiquillos aquí también en la región. Así mismo, gracias a todos. Bueno, yo me siento afortunado del hecho de asumir una rectoría en que acá en este acto inédito la universidad ha quedado colocada en un pedestal bastante importante y que es lo que nosotros deberíamos tener desde hace bastante tiempo. Pero a mí me agrada y me siento orgulloso de la presidenta que haya mencionado a la universidad en forma pública y dando la importancia que le corresponde a la universidad. Pero este no fue el único aplauso que arrancó la mandataria de los asistentes al hablar de educación superior en Chile. El segundo fue para el incremento de los recursos. Yo sé que va a llegar a partir de este año con la carrera de medicina y en el futuro vamos a tener que pensar también en tener aquí especialidades médicas porque sabemos la tremenda falencia especialista que existe. Así que vamos con fuerza a apoyar a las universidades estatales con aportes basales importantes porque creemos que el Estado, en todo Chile, pero en particular en regiones como Magallanes, es insustituible. Y por eso un apoyo... No tengo la cifra exacta, pero que son proyectos donde nosotros vamos a estar colocados en el tema de energía. Tenemos un CFT, tenemos el tema antártico, entonces tenemos los fondos basales. Si uno empieza a sumar eso, es una cantidad bastante importante de inyección que vamos a tener de dinero en el transcurso de estos años. La presidenta también anunció la fibra óptica submarina para conectar por internet a Palena, Aysén y Magallanes, la apertura del paso Quirque, la mantención del subsidio del gas, mejoramiento y construcción de caminos, una micro central eléctrica para Puerto Edén, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en Puerto Williams, una reingeniería de las leyes de excepción, un plan de turismo y una nueva corporación de desarrollo para Magallanes. Las universidades tienen un rol importante en la generación de conocimiento, además de las distintas carreras de pregrado y pogrado que pueden hacer, como también la investigación. Pero además del aporte a la ciencia en general, la universidad regional es lo que hacen también, es un aporte muy importante porque le dan una perspectiva regional, por eso es tan importante lo que ha dicho la presidenta hoy día. Antes de partir a Aysén, la presidenta firmó el decreto ministerial con el cual su gobierno se compromete a cumplir todo lo anunciado. Reiteró varias veces que no se trata de proyectos, sino de un plan financiado que costará 309.000 millones de pesos, que seguramente no terminará de ejecutarse en cuatro años, pero que permitirá ver una nueva región al culminar su mandato.